Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabemos a Dios que en su palabra nos revela el designio Salvador, y digamos en súplica confiada, renuévame por dentro, mi Señor. No cerremos el alma a su llamada, ni dejemos que arraigue el desamor. Aunque dures la lucha, su palabra será bálsamo suave en el dolor. Caminemos los días de esta vida como tiempo de Dios y de oración. Él es fiel a la alianza prometida. Si eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú dijiste, Jesús, que eras camino para llegar al Padre sin temor. Concédenos la gracia de tu Espíritu, que nos lleve al encuentro del Señor. Amén. Mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, y fuerza en la oración. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1 Hermanos, de la manera que sea, con segundas intenciones o con sinceridad, se anuncia a Cristo, y yo me alegro, y me seguiré alegrando, porque sé que esto será para mi bien, gracias a sus oraciones y al Espíritu de Jesucristo que me socorre. Lo espero con paciencia porque, en ningún caso, saldré derrotado. Al contrario, ahora, como siempre, Cristo será glorificado abiertamente en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo, y una ganancia al morir. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en este dilema. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para ustedes. Convencido de esto, siento que me quedaré, y estaré a su lado, para que avancen alegres en la fe, de modo que el orgullo que sienten por mí en Jesucristo rebose cuando me encuentre de nuevo entre ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy vamos a empezar a leer la Carta a los Filipenses. Será un poco interrumpida la lectura la semana entrante por algunas celebraciones especiales, pero yo les propongo que ustedes tomen la Carta a los Filipenses, escrita por Pablo desde la cárcel a la ciudad de Filipo, donde él había estado evangelizando. Tomen la Carta a los Filipenses. Tiene cuatro capítulos. Es bellísima. Es llamada la Carta de la Alegría y la Carta de la Libertad. Y es contradictorio porque quien la escribe, que es Pablo, está preso, y sin embargo se siente libre en Cristo Jesús. Está preso y tendría motivos suficientes para estar triste, para estar deprimido, y sin embargo su alegría es Cristo Jesús. Lean la Carta a los Filipenses. Estos cuatro capítulos de la Palabra de Dios en esta Carta hermosísima y breve le dará muchas herramientas de fe, le dará muchas semillas del reino de Dios y le dará mucha alegría y fortaleza como a Pablo, quien la escribe desde la cárcel y anima a su comunidad. Será para nosotros también una animación misionera. Centremos nuestra atención en el versículo 22 de este capítulo 1 que hemos leído. Dice San Pablo, para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir. Para mí la vida es Cristo. Si nosotros llegáramos a la profundidad de amor que tiene Pablo, a esa convicción total de que para él no hay otra razón de vivir sino el mismo Cristo Jesús, si nosotros llegáramos a ese conocimiento del amor de Cristo, a esa amistad, a sentirnos tan cercanos con Cristo, con su misión, con su cruz, con su presencia en la Eucaristía y en los sacramentos, tal vez llegaríamos también a decir, para mí la vida es Cristo. Yo no puedo vivir sin Cristo. Mi familia no puede vivir sin Cristo. Cuando nosotros lleguemos a ese nivel que Pablo tiene de profundidad y de cercanía con Cristo, seguramente podremos decir también, la muerte es una ganancia, porque ya no entiendo la muerte como un fracaso y como un cortar esta vida presente, sino como una puerta abierta para la eternidad y entonces me puedo encontrar con Cristo Jesús. Y ese es el dilema que tiene Pablo. Dice, si yo muero, voy a encontrarme con mi amigo, con mi Salvador, con mi Señor, que es Cristo Jesús, con el sentido de mi vida. Pero si yo permanezco, puedo seguir compartiendo el camino de la fe y alegrando a la comunidad de Filipos y a todos aquellos que también han puesto su confianza en el Señor. Nos hace pensar que nosotros somos pasajeros y mientras estemos vivos diremos, para mí la vida es Cristo. Y que cuando llegue la hora de la muerte podamos decir, yo muero en Cristo Jesús y abro la puerta de su corazón para estar con Él por toda la eternidad. Salmo 41 Como busca la sierva corriente de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo, cuando entraré a ver el rostro de Dios. Recuerdo cómo marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre canto de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14 Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que los convidó a ti y al otro, y te dirá, cédele el puesto a éste. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos el capítulo 14 de Lucas que nos propone hoy la iglesia. El centro del Evangelio y de toda la palabra de Dios es el Señor Jesús. Por eso podemos mirar en este capítulo 14 que hemos leído hoy, tres partes que nos ayudan a entender la palabra de Dios. Una primera parte nos está narrando qué fue lo que sucedió, cuándo sucedió y quiénes estaban. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Jesús entró a la casa de uno de los fariseos para comer. ¿Cuándo fue eso? Un sábado. ¿Y quiénes estaban? Estaban muchos invitados y lo estaban espiando. Estaban con una actitud negativa hacia Jesús. Lo invitan, pero lo están espiando, tratando de juzgarlo. Y Jesús nota que los convidados escogen los primeros puestos. La segunda parte de lo que hemos leído es la parábola, porque Jesús le dice una parábola que lleva un mensaje. Es una parábola sobre una boda y sobre la ubicación de los invitados en la boda y sobre la actitud del que invita. Puede ser que en un momento el que invita, el anfitrión, le diga a alguno déjele el puesto a este que es un invitado de más categoría, dice el Señor Jesús, pero que si alguien maneja un perfil humilde, un perfil sencillo y se ubica en los últimos puestos, puede recibir de aquel anfitrión de la boda una buena noticia. Amigo, sube más arriba. Y dice el Señor Jesús en la parábola que quedará muy bien ante los invitados. La tercera parte de este capítulo que hemos leído, 14 de San Lucas, nos da el mensaje de la parábola, la humildad. Dice el Señor Jesús que el que se enaltece será humillado y que el que se humilla será enaltecido. Esa parábola de ubicarse en los últimos puestos y más bien que sea invitado a ascender, es una enseñanza de la humildad. Jesús ocupó el último puesto y fue invitado por Dios después de estar en el último lugar como un maldito, como un rechazado allá en la cruz y está ocupando el último lugar como relegado de todos, como rechazado de todos. Solamente la Virgen María y Juan y algunas personas están allí cerca. Los demás han rechazado a Jesús, lo han dejado en el último puesto y sin embargo, el Padre Dios lo llama a ocupar el primer puesto a su derecha en la gloria eterna con la resurrección. Esta parábola está mostrando que Jesús es el humilde que es llamado a participar en la boda plena. Pero nos está dando un mensaje a nosotros para que en nuestro comportamiento, en este sábado, mañana domingo y en todas las semanas que el Señor nos regale, tratemos de buscar siempre una actitud humilde en nuestra vida, en nuestras relaciones sociales, en nuestra espiritualidad para permitir que el Padre nos levante, nos lleve de la mano y nos haga compartir la gloria de su Hijo Jesucristo el Señor. Que la Virgen María acompañe nuestras familias. Ella es humilde, ella es sencilla, ella es transparente y ella es la Reina, ella es la Madre del Salvador. Que ella nos ayude a caminar por senderos de humildad y de sencillez. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Gracias!